Maldito corazón Maldito corazón ¡A ver dónde está! ¡Maldito corazón! ¡Me alegro que a la ciudad! ¡Nunca llores y camines antes de gran amor! ¡La vida es la ruleta en que apostamos todos! ¡La piel que había caudado no más la regalaba! ¡Maldito corazón! ¡Te doy buena suerte! ¡La España se ha volteado! ¡Fallaste corazón! ¡No vuelvas! ¡No vuelvas! ¡No vuelvas! ¡No vuelvas, cabrón! ¡Gracias!